Este solar ubicado entre el Colegio de Nueva Almería y el Centro de Salud acogerá el futuro Conservatorio de Danza. Unas instalaciones que ocuparán una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados y que se hace posible gracias a la cesión gratuita de este terreno por parte del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía. Han sido muchos años de reivindicación, de baile en la calle, de concentraciones, de manifestaciones, siempre desde el respeto, siempre con ánimo constructivo y estamos de enhorabuena. El próximo mes de enero comienzan las obras, como digo, en este solar de 10.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Almería cede gratuitamente a la Consejería de Educación. Es una gran noticia para Almería. Ahora lo importante es que la obra termine cuanto antes. Nosotros estamos muy orgullosos de que así sea. Un compromiso que nosotros teníamos en el programa electoral y que va a darse cumplimiento, y sobre todo porque, como ha dicho el alcalde, es un acto de justicia. Las familias, los profesores, las profesoras han trabajado mucho y es algo que tiene que verse recompensado. Yo también quería agradecer el otro día la comparecencia del consejero en el Pleno del Parlamento, anunciando la fecha, también que hoy hemos trasladado, y todo su trabajo, el trabajo de todo el Gobierno, la coordinación con el Ayuntamiento, la cesión gratuita, y para nosotros, desde luego, es una satisfacción poder participar en un proyecto como este. Por su parte, desde el Conservatorio de Danza, muestran gran ilusión y satisfacción por este proyecto que va a echar a andar a partir del mes de enero. Siempre la reivindicación nuestra era necesaria, porque trabajábamos en unas condiciones que no son muy dignas, no hemos ido adaptando a todo, pero ya hacía falta, porque todas las provincias de Andalucía lo tienen, excepto Almería. Entonces, era una demanda que por fin, por fin, parece que va a llegar a su fin, y bueno, que vamos a poder disfrutar de una aula sin columna en medio, a poder subir en los pasos a dos, poder subir a la bailarina y no chocar con el techo y demás. Poder bailar con la cola, con el manto, mucha ilusión. Se espera que las obras de construcción del futuro Conservatorio de Danza finalicen en verano de 2021, con una inversión que supera los 5 millones de euros.